Vamos a utilizar las expresiones del señor Freddy Sandoval de Buenas Noticias. Uno de los diarios habla sobre, tiene un titular que dice República Dominicana sigue generando gran interés en inversionistas extranjeros. Y habla sobre un acto reciente que se llevó a cabo aquí con declaración del sultán Ahmed Bin Sulayen, el acto de inauguración del DP Hugo Caucedo. Pero también habla de la visita reciente a República Dominicana que ha destacado mucho la prensa nuestra de dos productores de cine. Uno de ellos, Avi Lerner, que es uno de los productores de cine más prolíficos en Hollywood. Ha producido una cantidad de películas que el mundo ha visto. Aquí en República Dominicana hemos visto, por ejemplo, Los Mercenarios, Rambo, Londres Bajo Fuego, el otro, Gualdespaldas, El Mecánico, El Especialista, entre otras. Y andan por República Dominicana, vinieron a República Dominicana a explorar para un proyecto que ya se está conociendo, que es para la construcción de los estudios de cine más gigantescos que se hayan construido. Y aquí tenemos aquí en Juan Dolio un inicio con una compañía inglesa, el grupo Inicia, para entonces Vicini. Pinguot Studios. Pinguot. Inició, construyó unos estudios que se están usando aquí y llama la atención que estemos siendo considerados en República Dominicana para construir unos estudios de cine. Aquí hay incentivos especiales, hay una ley para tales fines. Y es un anuncio importante. Y lo digo ahora porque nos están mandando... Muy importante. Muy importante. Me están mandando en este momento desde la Presidencia de la República una información que quiero compartir con el público. Jorgito Taveras envía esta información, que es del equipo de comunicación de la Presidencia de la República en Palacio. dice que a las 11 de la mañana del día de hoy, 12 de noviembre, el presidente Luis Sabinader va a asistir al primer Picasso para la construcción de un proyecto turístico. Esto va a ser en Playa Grande, Río San Juan, en la provincia de María Trinidad Sánchez. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que a pesar, y es la crónica que inicialmente citaba, lo decía y no lo leí, lo omití, que a pesar de la pandemia, a pesar de que el mundo puede sentirse en un momento determinado un poco desilusionado y qué va a pasar con el futuro, pregunta que mucha gente se puede hacer. República Dominicana sigue atrayendo, República Dominicana sigue generando interés por gente que tiene capitales y quiere ponerlo a producir dinero. Y que hayan confiado, estén confiando, estén explorando a República Dominicana como destino, que esto de hoy no es exploración, esto de hoy es un proyecto que se inicia. Lo de los estudios de CIRES está en investigación para hacerlo, pero estamos hablando de que se están produciendo cosas sumamente importantes para la economía dominicana y que son la explicación de por qué cuando colocamos bonos de inmediatamente se colocan y a una tasa muy conveniente para el país, porque la gente en el mercado internacional, la calificadora de riesgo tiene a República Dominicana como un país estable que ha manejado su economía de manera muy adecuada. Así es, y esas buenas noticias, don Dani, para seguirle en ese ritmo ahí ya que usted anunció la pausa, se suman a un ritmo de inauguraciones, un ritmo de trabajo de día a día, que yo lo sumo desde el punto de vista de los empleos, la cantidad de empleos, ya previo había ocurrido lo de la, aunque es una alianza privada ahí, la fábrica de vidrio, la otrora fábrica de vidrio que estuvo en San Cristóbal, va a ser en un marco diferente, restablecida, o sea, esa fábrica con inversión de la cervecería nacional dominicana, el grupo RISEC y una compañía extranjera que es productora de esto, cuando usted ve eso, usted tiene que sumar cuántos empleos eso genera y cuánta es la producción que ayuda, de manera que transitando ese camino puede pensarse en una recuperación de la economía, que es lo más importante. Claro. Vamos a publicidad. Regresamos en breve.